No sería correcto presuponer nada. Viceministro de Cultura le responde a Santiago Matías. Sí, primero pues para explicar un poquito de lo que está pasando. En el día de ayer, pues la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos decidió invitar a Santiago Matías, esto debido a que pues en sus espacios pues ha habido incidentes con algunas declaraciones del propio Santiago Matías que a veces pues las palabras se han ido un poquito de la mano. Sin embargo, pues por esta situación, la Comisión Nacional pues decidió abrirle esa invitación. Santiago Matías rotundamente se negó a eso, dijo que eso era una... que eso era rebajarse a su nivel, pero bueno. Dice aquí el Viceministro de Cultura, actor Giovanni Cruz, que ante su negativa de asistir a una reunión que fue invitado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos señaló que no sería correcto presuponer nada. Tenemos las declaraciones de Alofoque donde él explica el por qué no irá a esa reunión con espectáculos públicos. Yo creo que Santiago Matías se tomó esto muy a pecho porque no fue al solo que lo invitaron. Como es una entidad del Estado que está citando a todos los... Si a nosotros no lo habían citado, nosotros vamos porque es un conversatorio. No es que te van a someter a la justicia. Es un diálogo que tú vas a escuchar lo que ellos van a expresar porque es su trabajo dar el seguimiento a eso, mejorar el contenido de cada quien. Y invitaron a todos los influencers, a Carlos Durán, a Capricornio, a él. Pero él ha hecho una bulla grandísima con esto como si fuera para la fiscalía que van. Yo pienso que Santiago Matías debe bajarle dos y debe ir a esta cita y escuchar y defenderse. Porque si a ti te citan por algo, tú tienes que ir a defenderte. No, mira, entiendo que en parte yo he fallado con mucho contenido que no es favorable para la población, pero ya estamos manejando esa parte. Y agradecemos de que ustedes se preocupen también por invitar a nosotros a este diálogo. Más nada. No de que hay más un debate, que sé yo qué, que esto que lo otro, porque eso no está bien. Voy a secundar lo que dijo alguien en... Cuidado con esa palabra. Secundar. Sí, sí, eso ya la anotan. Están anotando palabras, sí. Voy a dar el seguimiento a esa palabra que dijo, yo creo que fue un comunicador, que Pablo Escobar tenía todo el dinero del mundo y un chin más. ¿Y qué quería Pablo Escobar? Poder. Sí. ¿Y qué pasó con Pablo Escobar? Atrás del poder, fuap, murió. Con esto quiero dar dicho que tenemos una llamada. Hello, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Yo soy un asiduo y concepturinario televidente de este programa. Y es la tercera vez que voy a hacer esta observación sin ánimo, Angel, papá Tarima, de contraria a nadie, solo porque me agrada el estilo del programa y creo en el deber de decirlo. Sí. Es la tercera vez. Siempre que ahí están debatiendo un tema, no importa cuál sea, nos dan libertad a todos para que opinemos. A excepción de cuando invitan una persona que está ostentando un cargo político. Por ejemplo, allí estaba un joven que se está postulando precandidato a diputado y yo intenté comunicarme y como anteriormente ocurre, no pude. No sé qué es lo que pasa. Ayer me cogieron el teléfono, me dijeron que me iban a pasar y me dejaron ahí. No, no me pasaron, no me pasaron a hablar. Las otras dos veces nunca me puedo comunicar. No sé si es la persona, no sé en política de quién es, pero eso no le hace bien al invitado porque es una persona que quiere ser un servidor público. Tiene que someterse al escarceo y al escrutinio de quienes podíamos votar por él. No sé si es una política del programa, pero como amo tanto este programa, me gusta tanto, quisiera hacer esa observación con toda la humildad, porque cuando va a un candidato a él me gustaría saber cómo piensa, con razón a algunos temas. Tienes razón. Y tu forma de sentir. Muchísimas gracias. Tienes razón el televidente que ayer había poco tiempo para abrir los teléfonos. Usted sabe que cuando uno abre el teléfono aquí, todo el mundo desea opinar. Y como era poco tiempo, que fue algo previsto, que no estaba planeado, por eso no se abrieron los teléfonos. Pero aquí siempre uno abre los teléfonos, pero si el tiempo no está, pero muy buena observación para que todo el mundo entienda que debe escuchar el pueblo y responder las preguntas del pueblo. Claro, claro. Eso así no hay problema, hermano, con su opinión. Claro, claro. Seguimos hablando entonces de la cuestión de A lo Foque y espectáculos públicos. Y espectáculos públicos. Mira, eso de espectáculos públicos y A lo Foque, él explicó ayer, y es algo que ya nosotros sabíamos porque él iba a decir que no. No, primeramente, acuérdate que A lo Foque es un programa de YouTube. Espectáculos públicos no tienen nada que ver con eso. ¿Me entiendes? Él no tiene que rendirle ni nada, ningún tipo de explicación a espectáculos públicos, porque espectáculos públicos es radio, televisión, y eso es lo que tenga que ver con eso. Música, qué sé yo. Pero no es nada, o sea, el programa de A lo Foque no tiene nada que ver con eso. A lo Foque, según vi el contenido ayer, él presentó varios fragmentos de programas radiales, como el de Brea Frank y Jessica Pereira, que son programas que se transmiten por la radio, donde se habla de morbo, donde se habla a las cinco de la tarde, se habla de quitadera de gorritos, de ustedes saben cuáles y vainas. Entonces, él, supuestamente, yo vi que él habló y dijo que a esos programas no los citaron, supuestamente, porque ahora que, por vía de ustedes, yo me estoy enterando de que invitaron a los otros programas, pero supuestamente él, nada más fue a él que se le envió ese comunicado, y que al menos indicado, porque es que Santiago, a lo Foque no está en la radio ahora, está en la radio, esto no es radio show y los otros programas, pero el programa de a lo Foque, donde él habla abiertamente, es un programa de streaming en YouTube. Entonces, por ende, él no tiene, él no tiene la obligación de ir a espectáculo público a rendir explicaciones, eso, eso fue lo que él quiso decir, y dijo que tampoco va ahí, porque él entiende que, aparte que es una, no sé lo que él explicó, que como que, o sea, no era la forma, él entiende que lo van a llamar la atención por lo que dijo el otro día, que arremetió contra varias personas, de una manera muy bruta, muy acelerada, con palabras obscenas, entonces, él entiende que es por eso que está siendo citado, y entiende que él no tiene que rendir la explicación a nadie sobre lo que él hace en su contenido, en su plataforma, porque su plataforma no es, lamentablemente, su plataforma no está en la radio, ni está en la televisión, ni está en ningún tipo de canal público, que tenga que ver con el ministerio público, y ese tipo de cosas, es simplemente YouTube, y YouTube es algo que tiene su propia política, y su propio entendimiento, entonces, eso es lo que yo entiendo de a lo Foque, que mucha gente está diciendo ya que él está en contra del sistema, que está ruso, y así, en esas situaciones, él entiende que, ¿por qué no le hicieron ese acercamiento antes, cuando le estaban, cuando le estaba empezando, que no era nadie, porque eso no se le hicieron en aquel momento, y se lo están haciendo ahora, eso es, son muchas cosas que él va entendiendo. Es que hay una cuestión, y es que la gente, yo entiendo, yo digo que él no debe de dar la explicación a nadie, si él no le da la gana, porque él no tiene espectáculos públicos, ahora si nos citan a nosotros, esto es televisión. Oye, que tú estás mal. No tiene que dar la explicación a nadie, hermano. Tú estás mal, él tiene que dar la explicación, porque esto es un país que tocó, esto no hablo loco. Está bien, pero el Estado, el Estado lo puede censurar. ¿Y por qué el Estado tiene que censurar la música? No, no, todo, todo. Es un trabajo. Oye, oye, es un diálogo que se le está invitando a ese león, es un diálogo. Claro. A él no lo están forzando a nada. Pero a mí me extrañó que no lo invitaran a nosotros. Oye, entonces está bien que él lleve, que él desbloquee los Pokémon. Está bien que él, yo te voy a hacer una pregunta a ti, ¿está bien que él promueva lo que es la violencia, el malapalabreo? ¿Está bien eso, sí o no? Pero que él no está promoviendo la mala palabra. Está mal que él promueva. No, él sienta ahí un lío loquera y gente. Él no está sentando a gente rara. No, no me digas que no. Pero como tú dices que a lo foque no sienta gente rara. No, no, pues tú no estás siguiendo el programa. Lo que él esté cambiando es otra cosa. Está cambiando la temática del programa. Pero si él está cambiando la temática, ¿por qué no va y se sienta al diálogo? Es a escuchar. Claro. A nosotros como empresa, como yo, como medio digital, netoflo.com, cuando cambia un general o llega un funcionario nuevo, nos llaman a dar un diálogo, a presentar lo que se debe hacer. Y uno va decentemente y escucha, porque eso no es obligado. A Santiago Matías se le está invitando a un diálogo, como a Capricornio. Como a Caipo. Pero lo invitaron los muchachos a Capricornio. Que sí, a todo lo influyente. No he visto esa noticia. A todo lo influyente se ha invitado. Deben de invitar a Brea Fran, porque en un programa de Brea Fran él lo puso. Esto no es de Brea Fran, es que yo creo. Hablando de Morbocidad en la radio a las 5 de la tarde. A todo lo ha invitado, a todo el que tiene una emisora, lo han invitado a ese tipo de conferencia. Es como una conferencia.